en este vídeo vamos a ver formatos de fecha y hora en excel bueno entonces podemos poner un formato rápido a esta fecha en este caso yo añadí esta fecha que podemos agregarla escribiendo podemos ir aquí arriba entonces vemos por ejemplo un formato de fecha corta que sólo nos va a mostrar el día, el mes y el año también tenemos formato de fecha larga que nos va a mostrar el día pero escrito en su totalidad con el día, el mes y el año bueno y pero todo escrito en extendido también podemos ver que un formato de hora que bueno nos va a dar la hora, los minutos, los segundos y si es AM o PM bueno entonces podemos tener esos formatos rápidos también podemos tener un formato que es preestablecido para eso nos vamos a esta esquina que es formato de número o también podemos ir aquí arriba y podemos ir a más formatos de número en este caso en categorías vemos aquí fecha bueno entonces hay distintos formatos como por ejemplo este que nos muestra bueno aquí está una muestra de lo que puede salir aquí en el cual está el día pero está con 0 y 1 al principio en aquí solo no nos muestra ese 0 0 1 y también el año pero solo la última parte del año los últimos dos dígitos bueno podemos también tenerlo esto en extendido podemos dejarlo con guiones bueno si yo le pongo aceptar bueno me va a mostrar así entonces puedo irme de nuevo aquí y bueno aquí también puedo hacer clic y bueno esos formatos tiene yo lo voy a dejar por ejemplo este primero el año luego el mes y luego el día ahora en hora en hora en hora también podemos tener aquí tenemos la muestra podemos tener como estaba en el formato rápido pero podemos tener también en nuestra hora así o podemos tenerla sin que nos muestre AM o PM bueno entonces por ejemplo yo voy a seleccionar esta y ya nos va a mostrar pero sin AM o PM bueno esos son los formatos preestablecidos pero también podemos personalizar no entonces de nuevo vamos a la misma el mismo lugar aquí en el formato de número y en personalizar tenemos que esto es un formato de día, mes, año, hora y minutos bueno por ejemplo aquí si yo quiero que no salga solo aquí está la muestra lo que nos va a salir si yo quiero aquí que muestre un cero en caso de que sea solo el día un número yo le pongo una de más bueno si le pongo una de más me va a salir que es unos tres dígitos o los tres valores del día y si le pongo cuatro nos va a salir en extendido el día bueno yo le voy a poner en este caso cero uno el mes igual si yo le pongo m bueno puedo ponerle un m más nos va a salir con un cero si es solo un dígito puedo ponerle un m más nos va a salir en este caso con la extensión de tres o bueno el resumen o el resumido del mes en tres en tres letras bueno y también si quiero en extendido puedo añadirlo uno más puedo cambiarle por ejemplo aquí en vez de esta barra que me agregue guiones y por ejemplo puedo quitarle esta hora entonces puedo hacer aquí algunas en algunas configuraciones que necesitamos a ver estos formatos bueno yo lo voy a poner por ejemplo en aceptar por ejemplo le voy a dejar aquí yo quería con un guión y bueno y me va a salir de esa manera bueno entonces aquí yo les dejo los distintos formatos que puedan utilizar por ejemplo aquí si ponemos cinco veces m nos va a salir solo una letra no nos va a salir enero sino solo letra e en mayúscula por ejemplo si ponemos aquí en año con cuatro o con dos dígitos bueno aquí también tenemos distintos formatos de hora en este caso podemos ponerle de la siguiente manera y bueno yo lo saqué de esta tabla de la página de Microsoft bueno eso sería todo vamos a ver vamos a ver con dj